ya ha circulado esta mañana. El Gobierno de la República ha sido contundente y reiterativo en lo que los órganos competentes investiguen de manera exhaustiva todas las dudas y cuestionamientos en torno al crédito bancario para la importación de cemento. Quiero enfatizar todas las dudas y cuestionamientos en torno a ese tema. En ese principio de rendición de cuentas y de aclaración de cuestionamientos no debe haber excepción alguna, como lo ha aplicado esta Administración de manera reiterada. Cada funcionario, cada funcionaria, tiene la obligación individual de responder por sus actos ante la opinión pública y los tribunales. El diputado Víctor Hugo Morales Zapata debe explicar los vínculos directos e indirectos o cualesquiera otras que haya tenido o tenga con personas relacionadas con las empresas del señor Juan Carlos Bolaños independientemente de que la Fiscalía y los tribunales hayan dictado un sobreseimiento sobre este mismo asunto años atrás. A la vez, el Gobierno considera que los directivos del Banco de Costa Rica a quienes se les ha vinculado de una u otra forma con empresas aludidas en el tema del cemento, deben rendir todas las explicaciones necesarias y ponerse a disposición de las autoridades administrativas y judiciales si así fuera requerido. La discusión pública acerca del préstamo bancario para la importación de cemento es un tema de alto interés para la ciudadanía y el Presidente de la República y su Gabinete son los primeros interesados en que se aclare cualquier situación que pueda ser perjudicial para un banco público y al país en general. En ese sentido, el Gobierno apoya todas las gestiones e investigaciones que se llevan a cabo para llegar al fondo de este asunto y aclarar cualquier duda que persista al respecto. A esta ahí la declaración. Y quiero señalar también en ese mismo sentido que en el transcurso del día de hoy espero que salga de mi despacho una invitación a los señores diputados y diputadas para que concurran a Casa Presidencial a un diálogo conmigo respecto de este mismo asunto. ¿Para cuándo? Para la próxima semana lo antes posible. No doy la fe del día porque me parece que tenemos que ajustarlo con la comisión y no quisiera que se vaya a producir un desencuentro por un tema de día. Vamos a hablarlo con ellos y será tan pronto los señores y señores diputados lo permitan. Por mí, si pudiera ser el propio lunes, sería mucho mejor. ¿Sería solo con la comisión? Con la comisión, sí. Ok, iniciamos el periodo de preguntas, son unos 10 minutos para que aprovechemos el tiempo. Por favor, Denise. Presidente, queríamos consultarle, después de los últimos acontecimientos, el día de ayer se dio la comparecencia de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. Viendo la comparecencia y lo que compareció también don Juan Carlos Bolaños, ¿pedirá usted o ha pensado en poder irle a la Junta Directiva del BCR que renuncien a su puesto? ¿Les va a pedir usted también en alguna medida cuentas a los representantes del Estado? Bueno, pedir cuentas estoy pidiéndolas y creo que la investigación queda clara del comunicado deben hacerle a los órganos competentes y las comisiones que ya existen. En esto no debe haber versiones encontradas ni más espacios que se abran. Creo que todos los que existen son suficientes, tanto los que ya están integrados en la Asamblea Legislativa como también en el Ministerio Público. Así es que me parece que es allí donde tienen que darse las explicaciones. Respecto a posibles medidas que podamos anunciar en un sentido u otro, me parece que no es el momento para especular. Todas las posibilidades están abiertas y vamos a esperar para que puedan madurarse algunas de estas respuestas, podamos analizarlas con calma y será entonces en ese marco que tomemos las decisiones del caso. Pero todas las opciones están abiertas. ¿Le parece usted sano que estas discusiones, los problemas que se están viendo a lo interno de la Junta Directiva, que Doña Paola señala a otro directivo de que mintió, que la expresidenta ahora, Doña Paola, se haya reunido seis veces con un deudor del banco, donde Doña Mónica Sengine dice que tiene una prohibición legal para hacer eso. ¿Usted le parece sano que esto ocurra para el banco, para la credibilidad, para lo que significa, digamos, eso en el sistema bancario? ¿Y va a pedir explicaciones de que hay decisiones para que se maduren? No, vamos a ver, las explicaciones están pedidas, las estoy exigiendo, en el caso del banco y en el caso del diputado Morales Zapata. No creo que ya, que eso debe quedar claro. No estoy haciendo, evadiendo esa obligación que tienen los funcionarios públicos sin excepción alguna. Debo decir respecto del banco, para que no queden dudas, que el banco está con sus números muy saludables. Difícilmente uno podría decir que el banco ha estado mejor antes que esto. O sea, lo digo para que no haya ninguna duda respecto de la solvencia del banco financiera, del Banco de Costa Rica, porque estas cosas a veces pueden llevar a confusión. Y en ese sentido, quisiera que haya total tranquilidad en los clientes del banco respecto de sus números. Nada de las cosas que puedan decirse o se hayan dicho en el marco de la comparecencia o de mis declaraciones, deben interpretarse como una preocupación por la salud financiera del banco como institución. Institución financiera y bancaria que está sometida a todos los controles de la SUGEF. Ahora, usted me dice si me parece sano y me parece adecuado que haya una situación como la que hay en la Junta Directiva. No, evidentemente no me lo parece. Ya lo habíamos señalado en su momento cuando fuimos invitados por la SUGEF, por el superintendente, a dialogar con la Junta del Banco de Costa Rica, cosa que hicimos puntualmente en Casa Presidencial hace dos semanas, precisamente para evitar que un tema de gobernanza de la Junta Directiva en la Junta Directiva del Banco pudiese afectar el excelente prestigio del Banco de Costa Rica. Entonces, no, no me siento satisfecho. Espero que este tipo de circunstancias, gracias a la investigación que se realice, puedan aclararse. Voy a darle la palabra a don Sergio respecto de las veces que se hayan podido reunir una o varios directores con diferentes clientes del banco, que me parece amerita una respuesta también técnica. Sí, en ese punto es nuestra posición que hay temas que ya no son políticos, que son meramente técnicos. Si hay un directivo que tiene una reunión, o si hay un desencuentro entre actas de una sesión de Junta Directiva, o si tienen una diferencia sobre temas técnicos, sobran los órganos de control interno, como la auditoría interna, y todo lo que es el proceso interno de control de la Secretaría de Actas y demás, para saber si están las cosas correctas. Y por otro lado, la Superintendencia General de Integradas Financieras, que revisa puntualmente las actas que salen del proceso directivo, y además también tiene potestades de hacer control sobre el proceder de los directivos. Si en un momento determinado la Superintendencia considerará algo, también tiene posibilidad de hacer informes a la Asamblea de Socios, que es el Consejo de Gobierno, y por lo tanto, si su jefe encontrará algo, podría hacerlo llegar directamente al Consejo de Gobierno. Sobre el gobierno corporativo, me queda claro, que se reunieron con el banco atrás de las observaciones de la sujefe. Sí, ¿cómo no? Sí, nosotros tuvimos, incluso ya lo preguntamos en una conferencia. Y fue publicado por su medio. Fue publicado por su medio. La Superintendencia le cursó a la Junta Directiva una nota. Sí, pero si se reunieron después con él. Después de que se envió la corte, no, vamos a ver. La Superintendencia nos envió una carta, y después nos reunimos con la Junta Directiva del banco. Eso fue publicado, y tal como lo publicaron ustedes, es una nota en la cual se publicaron las cosas que se dieron. Don Luis, ayer en la comisión se consultó mucho a los directivos sobre el tema de don Mario Barrenichea. Se le consultó a don Ronald Solís quién había recomendado, quién había hecho la sugerencia para que lo colocaran como gerente del banco. Entonces, quisiera saber quién fue, porque se habla de que fue don Mariano Figueres el que lo recomendó. La Presidencia de la República no recomendó ningún nombre para ningún puesto, en ningún banco, en cuyo caso, de todas maneras, la decisión final es de la Junta Directiva. Nosotros no hicimos esa recomendación, y yo en lo personal tampoco. Pero en eso coinciden doña Evita, don Alberto Rave, Bueno, entonces, bueno, muy bien. Pues muy bien, entonces que digan quién fue la persona que recomendó. Bueno, si esa, bueno, no, pero no estoy diciendo que si fuera esa reunión, si estaba o no estaba en las reuniones. Quiero saber si esa persona, si Mariano recomendó específicamente a don Mario o la persona que haya sido, y le preguntan a esa persona. Y será un elemento más que habrá que colocar en esta discusión. Queremos claridad también respecto de ese tema. Y yo quisiera saber si habló en nombre propio, si habló en nombre de la Presidencia de la República, si lo hizo a título personal. En fin, aquí en esto yo quiero absoluta claridad de quienes participaron en esas reuniones y recibieron esa información. Yo no recomendé, ni le pedí a nadie que recomendara a un hombre específico en esa reunión. Perdón, es que nada más, hoy el Banco Nacional tomó la decisión de romper relaciones con don Juan Carlos Bolaños por problemas o graves, por hechos graves dentro del crédito. Entonces quería conocer esa reacción de que el banco tomara esa relación. Sí, este, por lo que leí en la, en una nota de prensa, no tengo información de primera mano, y también la nota de prensa es importante, dice que no revela la fuente de dónde toma la información, lo que significa que todo es especulación. Sin embargo, ahí lo que dice es que es una decisión impulsada por el, por la, por el comité de control, o de, o los, el tema de, de que tiene que ver con la administración de riesgos, por lo tanto es una decisión absolutamente técnica, de nivel técnico y gerencial, y yo creo que ahí no debemos entrometernos, es una decisión técnica del banco. Presidente, queremos hablar con usted sobre el tema de Guatemala, también lo que está pasando. Iván Velázquez se queda, según lo dijo la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en su apreciación, es una democracia frágil la que tiene Guatemala en este momento. Bueno, ustedes comprenderán que por razones de, de orden político y geopolítico, referirme a la situación por la que atraviesa un país hermano en Centroamérica, pues es muy delicado, y no quisiera referirme al fondo del asunto, en donde hay en efecto una discrepancia fundamental entre la Corte de Constitucionalidad y la Presidencia de la República. Lo que sí puedo decir, y quiero decirlo, es que claramente lo que está sucediendo en Guatemala no fortalece a la democracia guatemalteca y pone en entredicho la solidez de algunas de sus instituciones. También he de decir que de la forma como se resuelva este diferendo, puede depender ese fortalecimiento, y que espero que tanto el presidente Morales como las demás autoridades del país se encuentre en un punto que permita que este prolongado y dificultoso camino de Guatemala por la democracia, y especialmente después de la turbulencia y de las traumáticas circunstancias que... Gracias.